El IBEX 35 ha cerrado con caídas este martes después de las subidas de ayer a este lado del Atlántico que superaron el 1% en el caso del IBEX y de las alzas contenidas que se vivieron en Estados Unidos. De esta manera el selectivo español ha perdido los 9.900 puntos en la sesión. Dentro del índice han destacado los avances de Acción Energía, Acciona, IAG y Grifolx. Celnex también ha subido después de que Reuters haya publicado que podría explorar la venta de una participación minoritaria en su filial polaca. En el lado de los descensos los peores han sido Aena, Amadeus y Ferrovial. El IBEX ahora tiene el soporte clave en los 9.800 puntos y los expertos de Bolsa Manía advierten que si lo pierde se podría ir hasta los 9.600 puntos, precios en donde se sitúa la media de 200 sesiones.